Soy Diego Molano, amo mi ciudad, tengo pasión por nuestra Bogotá. Toda la vida he trabajado por ella, como ministro de defensa, como concejal de Bogotá, como director del ICF y como director de acción social. Ahora trabajaré para garantizar una seguridad que proteja a cada ciudadano. Danos tu firma, danos tu apoyo para que Bogotá sea una ciudad segura.